Ella sabe que tiene el control Cuando en la calle sale fría más que el sol Ella es una usadora que controla mis sentidos Solo con mí me logra arrastrarme a lo prohibido Ella es una usadora que controla mis sentidos Solo con mí me logra arrastrarme a lo prohibido Y yo quiero caer, contigo siempre caer Tú me llamas, yo le llego, no me importa el day Es que tú eres una ley en la que no doy delay Tal vez si tú te hagas pausa se me force every day Tú me dices, tú me dices yo le caigo Donde sea yo le caigo A las doce, a las doce yo le caigo Baby, para hacer lo que te dije en Facebook No hay nadie que me pare Si ella me dice dale Me cierra los cristales Que el humo se me sale